El Ayuntamiento de Manilva ha querido informar a los ciudadanos de la Unión Europea que deseen votar en las elecciones municipales que podrán hacerlo si manifiestan su voluntad en este sentido. De esta manera podrán ejercer su derecho el próximo 28 de mayo de 2023 ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que tengan 18 o más años ese día. Para poder votar en estas elecciones los ciudadanos de la Unión Europea deben haber manifestado previamente su voluntad de ejercer ese derecho, trámite que es posible realizar de forma continuada tanto en los ayuntamientos desde el año 2006 como desde el año 2020 telemáticamente a través de un procedimiento habilitado en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística. Quienes figuren inscritos en el censo electoral por haber manifestado con anterioridad su intención de votar en España mantienen su condición de electores sin necesidad de cumplimentar una nueva declaración. Esta condición se mantiene hasta que soliciten su exclusión o dejen de residir en España. Los ciudadanos de la Unión Europea que quieran votar que estén registrados en el censo electoral y que no hayan manifestado anteriormente su voluntad de ejercer el derecho de voto las elecciones municipales podrán hacerlo por alguno de los procedimientos establecidos. Con carácter general la manifestación de voluntad la pueden realizar en cualquier momento a través de la sede electrónica del INE si disponen de clave o acudiendo a los ayuntamientos donde estén empadronados donde les facilitarán un impreso elaborado por la oficina del censo electoral. Este impreso está también disponible en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística y puede ser cumplimentado por el ciudadano antes de acudir a su ayuntamiento. Para facilitar este trámite la OCE va a enviar por correo postal una comunicación a los registrados a los que no se ha dirigido en anteriores elecciones y no han manifestado esa voluntad adjuntándoles entre otros una clave CTT que podrán usar para manifestar la intención de votar de forma telemática en un nuevo procedimiento disponible hasta el 30 de enero de 2023. Estos ciudadanos deberán cumplimentar y firmar la declaración formal contenida en la comunicación y remitirla a la delegación provincial de la OCE correspondiente. También podrán realizar su manifestación de voluntad por internet accediendo a la sede electrónica del INE con la CTT recibida. Por su parte quienes residiendo en España no estén inscritos en el padrón municipal deberán acudir a su ayuntamiento a empadronarse y realizar la manifestación de voluntad cumplimentando el modelo de impreso disponible en el mismo. El plazo para manifestar la voluntad de votar en las próximas elecciones municipales finaliza el 30 de enero de 2023. Se puede solicitar información en los ayuntamientos, las delegaciones provinciales de la OCE o en el teléfono 900 343 232.